Buenas noches, bienvenidos al canal Un Relato a Media Luz. Esta noche entraremos al mundo de la historia y hablaremos de los motivos por qué las cárceles debieron aparecer y la única intención que tuvo el ser humano es acabar con el suplicio. Uno de los grandes aciertos del ser humano es sin duda haber dado nacimiento a las prisiones, ya que éstas vinieron a terminar con los grandes suplicios que se generalizaron, sobre todo en Europa y de ahí se extendieron a todo el mundo. En el suplicio se denota el ánimo de hacer sufrir a una persona que finalmente ha de morir, además del morbo de los que asistían a contemplar la ejecución, que sin duda alguna sería cruel e inhumana, pero que finalmente tendría como único propósito servir de ejemplo para los intereses de las distintas sociedades y se convirtió en el instrumento del Estado para manifestar su poder, mismo que prácticamente era ilimitado, ya que el elemento subjetivo del que gozaba el juzgador así lo denotaba, pues no existía un catálogo de penas que le impediera manifestar su libre voluntad, y desde luego tampoco había un lugar a donde los infractores de alguna norma pudieran ser llevados para ser procesados, lo que de cierto modo justificaba al mismo suplicio, que sin duda alguna en la actualidad nos llena de terror, al imaginar el dolor de aquellos seres humanos que lo consintieron en su persona, como lo fue el siguiente caso. Damián fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta, desnudo, con un hacha de cera encendida de dos libras de peso, en una mano, en dicha carreta sería llevado a la plaza de Grep, y sobre un cadalso que allí habría sido levantado, deberían serle atenaciadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha, ácido en ésta, el cuchillo con el que cometió dicho parricidio, quemada, con fuego de azufre, y sobre las partes atenaciadas, se le vertirá, plomo derretido, aceite hirviendo, perresina ardiente, cera y azufre, fundidos conjuntamente, y a continuación, su cuerpo estirado y desmembrado por cuatro caballos, y sus miembros sin troncos, consumidos, por el fuego, reducidos a cenizas, y sus cenizas, arrojadas al viento, finalmente, se le descuartizó, refiere la Gaceta de Amsterdam, esta última operación, fue muy larga, porque los caballos que se utilizaron, no estaban acostumbrados a tirar, de suerte que en lugar de cuatro, hubo de utilizar seis, y no bastando aún esto, fue forzoso para desmembrar, los muslos del desdichado, cortarle los nervios, y romperle a hachazos las coyunturas, aseguran, que aunque siempre fue un gran maldiciente, no dejó escapar al blasfemia alguna, tan solo, los extremados dolores, le hacían proferir, horribles gritos, y a menudo repetía, Dios mío, tened piedad, Jesús, socórreme, todos los espectadores, quedaron edificados, de la solicitud, del párroco de San Paul, que a pesar, que a pesar de su avanzada edad, no dejaba pasar, momento alguno, para consolar al paciente, y el exento botón, se encendió el azufre, el fuego era tan pobre, que solo la piel, de la parte superior de la mano, quedó no más, que un poco dañada, a continuación, un ayudante arremangado, por encima de los codos, tomó las tenazas de acero, hechas para el caso, largas, de un pie, de un pie y medio aproximadamente, y le atenació, primero la pantorrilla, de la pierna derecha, después el muslo, de ahí, pasó a las dos muellas, del brazo derecho, y a continuación, a las tetillas, a este oficial, aunque fuerte y robusto, le costó mucho trabajo, arrancar los trozos de carne, tomaba las tenazas, dos o tres veces, del mismo lado, retorciendo, y lo que sacaba, en cada porción, dejaba una llaga, del tamaño, de un escudo, de seis libras, que es una moneda, de la época, después de estos acontecimientos, Damián, que gritaba mucho, aunque sin maldecir, levantaba la cabeza, y se miraba, el mismo atenaciador, tomó, con una cuchara de hierro, del caldero, mezcla hirviendo, la cual vertió, en abundancia, sobre cada llaga, y a continuación, ataron con somillas, las cuerdas destinadas, al tiro de los caballos, y después, se amarraron, aquellas a cada miembro, a lo largo de los muslos, piernas, y brazos, el señor lebretón, escribano, se acercó, repetidas veces, al reo, para preguntarle, si no tenía algo que decir, dijo que no, gritaba, como se representa, a los condenados, que no hay como se diga, a cada tormento, perdón, Dios mío, perdón, señor, a pesar de todos, los sufrimientos dichos, levantaba, de cuanto en cuanto, la cabeza, y se miraba, valientemente, las sogas, tan apretadas, por los, hombres que tiraban, de los cabos, le hacían sufrir, dolores, indecibles, el señor, le brotón, le, le volvió, se volvió a acercar, a él, y le preguntó, si no quería decir nada, dijo que no, unos cuantos, confesores, se acercaron, y le hablaron, un buen rato, besaba, de buena voluntad, del crucifijo, que le presentaban, tendía los labios, y decía siempre, perdón señor, los caballos, dieron la remetida, tirando cada uno, de un miembro, en derechura, sujeto cada caballo, por un oficial, un cuarto de hora, después, vuelta a empezar, y en fin, tras varios intentos, hubo que hacer tirar, a los caballos, de esta suerte, los del brazo derecho, a la cabeza, y los de los muslos, volviéndose del lado, de los brazos, con lo que se rompieron, los brazos, por las coyunturas, estos tirones, se repitieron varias veces, sin resultado, el reo, levantaba la cabeza, y se contemplaba, fue preciso, poner otros dos caballos, delante de los amorrados, a los muslos, lo que hacía seis, sin resultado, el verdugo, Samson, marchó a decir, al señor Lebretón, que no había medio, ni esperanza, de lograr nada, y le pidió, que preguntara, a los señores, si no quería, si no querían, que lo hicieran, cortar en pedazos, el señor Lebretón, acudió a la ciudad, y dio órdenes, de hacer nuevos esfuerzos, lo que se cumplió, pero los caballos, se impacientaron, y uno de los que tiraban, de los muslos, cayó al suelo, los confesores, volvieron, y hablaron de nuevo, él les decía, besenme señores, y como el señor, cura de San Paúl, no se decidía, el señor de Marsigli, pasó por debajo, de la soga, del brazo izquierdo, y fue, y fue a besarlo, en la frente, los verdugos, se juntaron, y Damián, les decía, que no juraran, que desempeñaran, su cometido, que él, no los recriminaba, les pedía, que rogaran a Dios, por él, y recomendaba, al párroco, de San Paúl, que rezara, por él, en la primera misa, después, de dos o tres, tentativas, el verdugo, Samson, y el que le había, atenaciado, sacaron, cada uno de ellos, un cuchillo, de la bolsa, cortaron, los muslos, por su unión, con el tronco, del cuerpo, los cuatro caballos, tiraron, con todas sus fuerzas, se llevaron, tras ellos, los muslos, a saber, primero, el del lado derecho, el otro, después, luego, se hizo lo mismo, con los brazos, y en el sitio, de los hombros, y las axilas, y en las cuatro partes, fue preciso, cortar las carnes, hasta casi el hueso, los caballos, tiraron, con todas sus fuerzas, se llevaron, el brazo derecho, primero, y el otro, después, una vez, retiradas, estas cuatro partes, los confesores, bajaron, para hablarles, pero su verdugo, les dijo, que había muerto, aunque la verdad, era que se veía, al hombre agitarse, y la mandíbula inferior, subir y bajar, como si hablara, uno, uno de los oficiales, dijo incluso, poco después, que cuando levantaron, el cuerpo del tronco, para arrojarlo, a la hoguera, aún estaba vivo, los cuatro miembros, desatados, de las hogas, de los caballos, fueron arrojados, a la hoguera, dispuesta, en el recinto, en línea recta, del cadalso, luego, el tronco, y la totalidad, fueron enseguida, cubiertos de leño, y de fagina, y prendido el fuego, y la fagina, mezclada, con esta madera, en cumplimiento, de la sentencia, todo quedó, reducido a cenizas, el último trozo, hallado en las brasas, no acabó, de consumirse, hasta las diez y media, de la noche, los pedazos, de carne y tronco, tardaron, unas cuatro horas, en quemarse, los oficiales, con unos arqueros, a modo de destacamento, permanecieron, en la plaza, hasta cerca, de las once, gracias, si te interesa, el tema, consulta lo completo, en la gaceta, de amsterdam, de uno de abril, de mil setecientos, cincuenta y siete, con el título, el proceso, de robert, francoy, de miembros, esta narración, nace de un estudio, paleográfico, por eso es muy difícil, su contexto, de integración, espero les haya gustado, y si así fue, regálenos un like, comenten en el canal, y suscríbete, muchas gracias.